Yo quiero saber de todo un poco Y quiero tener de todo un poco Yo quiero gozar, yo quiero bailar Y quiero cantar de todo un poco Yo quiero probar de todo un poco Y quiero lograr de todo un poco Yo quiero vivir, yo quiero reír Y quiero sentir, pero de todo un poco 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 De todo un poco